El café a la mañana para el 24 de abril dice de la siguiente manera Hay dolores tan fuertes que superan el dolor físico Cuando duele el alma, solo el consuelo que viene de nuestro Señor lo alivia Y es verdad, hay dos clases de dolor El dolor físico que se da por una enfermedad, se da por un accidente, por un golpe, en fin Pero tal vez hay un dolor más fuerte todavía, que es el dolor del alma Ese dolor que se produce por las circunstancias adversas Que se produce por las decepciones, que se produce por el maltrato Que se produce por una cantidad de factores Porque las cosas no nos salen bien, etcétera, etcétera Solamente el consuelo que viene de Dios es el que se lo puede llevar, se lo puede quitar Solamente ese dolor es sufragado, es curado por el inmenso consuelo de Dios Déjame decirte que Dios quiere abrazarte, Dios quiere acompañarte, Dios quiere estar contigo en todas las cosas Quiere consolarte y llevarse tu dolor Dice una porción de la Biblia que Él llevó nuestro dolor al Calvario Allá sufrió el castigo de nuestra paz Por eso tú y yo podemos disfrutar del consuelo maravilloso de nuestro Dios Permítele a Él que se lleve el dolor de tu alma, la decepción de tu corazón Dios ha ofrecido llevárselo La cuestión es que muchas veces nosotros estamos amañados y acostumbrados con el dolor Y no se lo entregamos a Dios En esta mañana es una excelente oportunidad para que lo pienses, lo medites, lo analices Y sobre todo entiendas que el consuelo que Dios quiere darte es un consuelo que alivia, que libera cargas, que libera presiones y que te hace sentir mucho mejor No lo olvides, hay dolores tan fuertes que solo que superan al dolor físico Cuando duele el alma, solo el consuelo que viene de nuestro Señor lo alivianará La tarea del día, leer Isaías capítulo 57, versículo 18 Isaías capítulo 57, versículo 18 Este es el café de la mañana Buenos días, Dios los bendiga La tarea del día, la tarea del día, la tarea del día